Saludos cordiales a todos nuestros queridos seguidores. En esta ocasión nos acompaña la ingeniera Daniela Carolis, gerente de la empresa pública de la Mancomunidad de Cotopaxi. Bienvenida, ingeniera. Muchísimas gracias. Y para nosotros es un gusto el poder informar de las actividades de la institución a través de su medio de comunicación. Un saludo para todos. Ingeniera, por favor, coméntenos acerca de las actividades que se han venido desarrollando por parte de la institución. Bueno, hasta la presente fecha nosotros hemos mantenido en lo que es atención al usuario, es decir, la matriculación vehicular, que es uno de los servicios que mayor demanda tienen de la institución en las tres agencias que tenemos, y esto es en Pujilí, en la Maná y en el Cantón Salcedo. Hemos extendido nuestros horarios de atención justamente para garantizar que el aforo de las personas nunca sobrepase el rango permitido por los principios de bioseguridad dados por los cohes cantonales y nacionales. De manera que nosotros atendemos en un horario desde las seis de la mañana, las seis y media de la mañana hasta las seis y media de la tarde, de lunes a viernes y el sábado, el último sábado de cada mes. Es como hemos venido trabajando durante este año. Sin embargo, con la resolución otorgada por el COE nacional el día de ayer y el estado de excepción decretado por el señor presidente de la República, son condiciones que estamos justamente en análisis para adaptarnos a este mes hasta el día 20 de mayo que se ha dispuesto el estado de excepción y adaptar nuestros servicios, los que aquellos que no se pueden hacer en teletrabajo porque no podemos hacer la matriculación vehicular en teletrabajo, pero garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad. De manera que a partir de la siguiente semana veremos algunos cambios que aún no están definidos. Estamos justamente trabajando en ellos para adaptar nuestras circunstancias y la situación de la empresa en las tres agencias y en la matriz para dar el servicio a la ciudadanía que será comunicado a través de las redes sociales. Tenemos un sistema bastante holgado, hemos logrado reducir los tiempos de espera al máximo, el contacto con la ciudadanía es mínimo, las áreas son bastante ventiladas, bastante abiertas, no hay un contacto, no existen aglomeraciones en ninguna de las tres agencias, que es importante. La verdad, el haber extendido a 12 horas del horario de atención permite justamente que no exista nunca una aglomeración de personas. Esta particularidad va a cambiar, sin duda alguna, por las disposiciones del Poder Nacional. Esto es en cuanto a lo que es matriculación vehicular, recordando que eso es solo uno de los servicios que ofrece la comunidad de Cototaxi. Nosotros también nos dedicamos a lo que es la señalización en cada uno de los cantones miembros de la empresa, actividades que hemos cumplido de acuerdo al cronograma sin ningún problema, hemos ya efectuado ciertas campañas de lo que es la señalización vertical y horizontal en los cantones, en Salcedo, en Pujilí, en el Cantón Lomenán, en el Cantón Pango, en el Cantón Cictus y en el Cantón Sacicilí. Continuamos trabajando en lo que es señalización, continuamos trabajando en hacer análisis de seguridad vial. Estamos haciendo estudios e implementaciones de lo que son ropervelocidades en las zonas en las que se ha identificado en los cantones, requieren reducir los rangos de velocidad o que los conductores imprimen velocidad en las zonas donde es competencia de la mancomunidad. Esto es importante que la ciudadanía conozca. No todos los sectores son competencia de la mancomunidad de Cototaxi. Existen determinaciones en la ley justamente para las competencias. Nosotros nos hacemos cargo de la parte urbana de los cantones, la parte rural o aquellos que son de interconexión le pertenecen o son de administración del Consejo Provincial. Nosotros lo que sí hemos hecho es colaborar con nuestros técnicos que ejecutan los informes para entregarlos a nuestros clientes para que puedan implementar temas de seguridad vial. De igual manera, las zonas que conectan, la E35, la E30, que tuvimos muchísima complicación en la E35, por ejemplo, donde en Salcedo tenemos sitios críticos como la Argentina, la parte de la E35 que ha tenido muchos atropellamientos, igual al ingreso al Cantón Sacri o la que conecta la maná con la Tacunga, son vías que no son competencia de la humancomunidad, esas le pertenecen, en cambio, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. De manera que hay competencias delimitadas y somos tres instituciones prácticamente que intervenimos en lo que es implementación de seguridad vial en estas redes, tanto urbanas, rurales, como lo que es las troncales nacionales. Justamente hablando en este tema, si algún barrio, algún sector cree que necesita de su ayuda para implementar un rompevelocidades, más señalética, ¿cómo se puede realizar esa gestión? Lo hacemos constantemente. A veces, generalmente, los presidentes de los barrios o los dirigentes de estos sectores presentan un oficio pidiendo que se haga un estudio para la implementación de los reductores de velocidad. Hay condiciones que establece la norma técnica ecuatoriana para implementar reductores de velocidad en una zona, es decir, no en todos los lugares se puede implementar o incluso no en el número que lo solicita. En ese momento, nosotros disponemos y lo incluimos en el cronograma de actividades que no se demora más allá de unas dos o tres semanas en poder ir a hacer la verificación de campo y prepararle el informe para establecer la necesidad o no, o qué tipo de señalética tanto vertical como horizontal o de implementaciones de rato y velocidad requieren en estos sectores. Eso se hace bastante rápido, no tenemos ninguna complicación en el tema. Es un tema que trabajamos todo el tiempo. Finalmente, antes de concluir la entrevista, un mensaje, por favor, a la ciudadanía. Bueno, siempre el mensaje a la ciudadanía es a respetar las normas de bioseguridad. Eso permite respetar la vida nuestra y la de las otras personas también y llegar con seguridad a nuestras casas. El respeto a las normas de bioseguridad son tan importantes que garantizan la vida de las personas. Cuando hagamos uso del transporte público, de buses, de camionetas, de taxis, siempre se les ha solicitado que tengan en su memoria que siempre hay una persona que se sube antes y habrá una persona que se suba después. De manera que el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la utilización del gel o el alcohol es básico para garantizar la seguridad nuestra y la de las personas que ocupan los sistemas de transporte público.